Bienvenidos a nuestro curso de teledetección y procesamiento digital de imagen. En la apertura de este curso, el día de hoy vamos a hacer una pequeña breve explicación de qué es lo que nosotros vamos a trabajar en este curso de procesamiento digital de imágenes y teledetección. Como ustedes pueden ver, nosotros hemos estructurado el curso en dos fases importantes. Primero, una nivelación. Para las personas que no han cursado nuestro curso de sistemas de información geográfico, vamos a dictar dos módulos de nivelación. Para los efectos vamos a hablar de un módulo de nivelación donde vamos a hablar de la introducción de la cartografía, definición de la geomática y vamos a activarlo aquí directamente. Apertura, bueno, del curso. Este es nuestro primer video del curso. Realmente le damos la bienvenida a todos los participantes directamente y espero que este curso en estas 3, 4, 5 semanas sean de su agrado totalmente. Recuerden agregarse a nuestro canal de YouTube de Fundegeo Soluciones en Geomática Libre directamente, recuerden que primero haber cursado la primera fase de la apertura de cómo es el manejo de Google en Classroom, de la plataforma Classroom, que de verdad es muy interactiva, se la recomiendo de verdad, directamente para cualquier tipo de educación a distancia. Como ustedes pueden ver, la han visto, es muy fácil, es totalmente accesible, solamente con su cuenta YouTube, directamente, pues, su cuenta, disculpen, su cuenta de Gmail, les ofrece lo que se llama la plataforma Classroom directamente. Y bueno, ustedes ya la han visto, como se le expliqué, cómo van a ustedes a ingresar directamente, cómo van a guardar sus evaluaciones, cómo van a presentar sus test, todo se les explicó en el primer correo que se les envió directamente para darle como el inicio. Bueno, y luego de haber mencionado lo que es el inicio de esto, de la apertura del curso y darles la bienvenida realmente, vamos a hablar un poquito de lo que nosotros vamos a trabajar directamente. La primera fase será una fase de nivelación, donde va a haber el módulo de nivelación, donde ustedes van a observar aproximadamente cuatro clases directamente, donde vamos a hablar definición de la geomática, un pequeño módulo de introducción a la cartografía, posteriormente estaremos hablando de búsqueda y descarga de software, y finalmente explicaremos la filosofía del programa directamente en una clase de aproximadamente de 30 minutos, donde vamos a explicar las bondades y el potencial que tiene este software directamente. Seguidamente, vamos a trabajar con lo que se llama un módulo de introducción al QGIS, donde van a aprender a cómo crear Chefize directamente. directamente vamos a hacer un manejo del componente vectorial que es necesario directamente para posteriormente empezar directamente con el módulo de nociones de teledetección. directamente, en este módulo de nociones de teledetección vamos a hablar un poquito de lo que es la teledetección, algunas plataformas de satélite y algunos software que son importantes para el trabajo de la teledetección a nivel óptico, en la rama del nivel óptico directamente. Ahí, en ese módulo les explicaremos por qué trabajamos con ese nivel y existen otros niveles de teledetección que no vamos a mencionar en este curso directamente. Seguidamente, vamos a tener un módulo de sistemas de proyección, donde se van a georreferenciar imágenes de satélites totalmente crudas, para posteriormente entrar en un módulo que se llama procesamiento digital de imágenes, directamente, donde se van a procesar todas las imágenes de los sensores que hemos ofrecido en el área temática de este curso. Y vamos, estaríamos creando uno o dos módulos más, porque este curso está teniendo una actualización total. Recuerden que esta ciencia cada día va avanzando, el mundo tecnológico, los programas van cambiando, se están generando nuevas herramientas, nuevos procesos y metodologías para procesar imágenes, para generar cualquier tipo de ciencia. Entonces, en el mundo de la teledetección, a lo mejor vamos a generar un módulo más, dependiendo de la dinámica y de la actualización que vaya a llevar este curso. Y finalmente vamos a tener un módulo, dos módulos finales, donde vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones de la teledetección para el mundo del bosque, la agricultura y la minería. Y finalmente van a ver un módulo de otro software directamente, voy a abrirlo aquí, que se va a llamar teledetección con Sopi. Aquí fue donde yo obtuve mi certificación para el área de teledetección. Y este software, de verdad, pues vamos a darle una introducción para que ustedes vean el potencial que tiene y para qué podría servir desde el punto de vista para los que apenas están trabajando este mundo. De verdad, este software es muy bueno. A veces lo utilizo para algunos requerimientos, pero vamos a darle una pequeña inducción de tres temas para que ustedes vean cómo trabaja este software directamente. Y les explicaré directamente dónde podrían obtener su certificación. Actualmente, la CONAE, que es la Agencia Nacional Aeroespacial de Argentina, donde yo obtuve mi certificación en teledetección, pues desde el punto de vista no ha vuelto a aperturar estos cursos. La situación de la institución y el país, pues ha meritado abrir estos cursos directamente, pero pagos para cuando yo lo realicé eran totalmente gratuitos. Actualmente, lo que va del año no ha abierto ninguna corta. Y bueno, esperemos que ofrezcan unos nuevos cursos en el área de teledetección y que sean accesibles para todos nosotros desde el punto de vista. Pero para que ustedes vean, vamos a darle ese módulo final de teledetección con Sopi directamente. Entonces, como ustedes pueden ver, estaríamos viendo entre cinco y seis módulos directamente, aparte de los dos iniciales, para los que no hayan cursado nuestro curso de sistemas de información geográfico directamente. Si ya tienen experiencia en QGIS directamente, pues iniciarán directamente con el módulo de nociones básicas de teledetección y estarían viendo aproximadamente entre cuatro o cinco módulos directamente, que serían sistemas de proyección, georreferenciación, procesamiento digital de imágenes, clasificación de imágenes directamente, un módulo. Voy a aperturar un módulo para puro clasificación de imágenes directamente, tanto para clasificación supervisada como no supervisada. Y verán el módulo de aplicación de la teledetección en el bosque de la agricultura, en la opción para el bosque, la agricultura y la minería. Y finalmente el módulo de Sopi directamente. Entonces, bueno, realmente les doy una bienvenida a este curso. Por favor, dejen sus comentarios. Me pueden escribir al WhatsApp, que es donde tenemos mayor interacción con respecto entre profesor y alumno. Y bueno, ustedes pueden dejar sus comentarios dentro de la plataforma y dentro de nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, daremos el inicio desde el punto de vista a todos los estudiantes para lo que se llama el módulo de nivelación para todos los cursantes en este curso. ¡Feliz día! Nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!